Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a la última formación del Rey de los Deportes, presentado por la Academia de Béisbol Taveras ABT. Entrenamos en todas las categorías, inscríbete, y aprende a jugar béisbol como los profesionales, teléfono siete seis cuatro ciento uno sesenta y uno setenta y seis. Empezamos con la información de la Liga Mexicana, Braulio Torres Pérez colgó seis argollas, y Miguel Guzmán, junto con Armando Aguilar, se fueron para las tablas, guiando al triunfo a los pericos de Puebla, ocho carreras a cero sobre el Águila de Veracruz en el primer juego de la Liga Mexicana de Béisbol. Los pericos contaron con una labor extraordinaria por parte de Braulio Torres Pérez, que en seis entradas se encargó de blanquear al equipo del Águila, mientras que los pericos le pegaron a Dylan Osworth, quien fue uno de los estelares en la temporada anterior. Cristian Alvarado debutó también con los pericos lanzando la novena entrada, y evidentemente la noche de Miguel Guzmán bateando de cinco cuatro y de Armando Aguilar de tres tres cada uno con cuadrangular se llevaron la noche. Los generales de Durango vencieron cuatro carreras a dos a los acereros de Monclova, mientras que los Tigres de Quintana Roo en juego celebrado en Puebla derrotaron trece dos a Campeche. El equipo de Tabasco le ganó trece once a los Guerreros de Oaxaca, Sultanes tres dos sobre Laredo, Aguascalientes doce a seis a Guadalajara, los Leones de Yucatán vencieron cinco a una a los Bravos de León, Saraperos de Saltillo nueve a ocho sobre Algodoneros de Unión Laguna, y los Diablos Rojos del México aseguraron la serie a la Palear a los Toros de Tijuana, quince carreras a seis. RKD presenta la información del béisbol de las grandes liga, las mejores hamburguesas de Puebla en RKD Burgers, veintidós once once cero seis veintinueve, las hamburguesas no son normales. Diez días después de conectar su home run número cien en las mayores, Juan Soto alcanzó otra cifra redonda en el inicio de la serie este viernes de los nacionales en contra de los gigantes, el cañonero dominicano llegó a quinientos hits de por vida en las mayores y con su cuadrangular cien alcanzó ese número a paso excepcional, tomando en cuenta su corta edad, según Elias Sport Barrio, Soto se convirtió en apenas el séptimo jugador activo que llega a quinientos hits teniendo veintitrés años o menos, veintitrés años ciento setenta y nueve días, ahora le hace compañía a Bryce Harper veintidós años, trescientos veinticuatro días, Mike Trout veintidós años, trescientos treinta y siete días, entre otros peloteros. Malas noticias para los orioles, el as de Baltimore, John Mintz se va a someter a la cirugía Tommy John que le pondrá fin a su temporada, Mintz abandonó su salida del trece de abril por una lesión en el codo derecho, el serpentinero ha perdido tiempo en cada una de las últimas tres temporadas debido a problemas recurrentes en el hombro de lanzar. Actividad de mexicanos en las grandes ligas, primera victoria para Julio César Urias con el equipo de los Doyers, el culiche lanzó cinco entradas, ponchando a seis bateadores y permitiendo solamente par de imparables. Por su parte, Alex Verdugo con una tarde para el recuerdo, sigue demostrando el jardinero de los media roja su valía, y bueno pues ahora conectando par de imparables, además de tener una gran jornada también a la defensiva, demostrando su gran brazo y empujando una carrera. Por su parte, Alejo López desconectó par de imparables con los rojos de Cincinnati, incluido uno a su compatriota Giovanni Gallego, se anotó la segunda carrera del equipo de los rojos de Cincinnati, y el caso de Andrés Muñoz, que obtuvo su primer salvamento de la temporada, Andrés Muñoz lanzó una entrada, ponchó a un bateador, y sigue deslumbrando con su gran, gran velocidad. Y bueno, pues el momento, el momento del día es presentado por Perico Manía Puebla, los mejores artículos del Rey de los Deportes, Perico Manía Puebla, en el interior de la Liga Zaragoza, para que vayan por todo lo que necesiten para el béisbol. José Miguel Cabrera, en el momento del día, séptimo jugador en la historia, en las mayores, con quinientos cuadrangulares y tres mil imparables, con este batazo de hit hacia el jardín derecho, llegando a la cifra mágica de tres mil hits, el tigre mayor, Miguelito Cabrera, con los tigres de Detroit, muchas felicidades, y el lugar en el Salón de la Fama, seguramente lo estará esperando. Amigos, seguimos esperando sus comentarios y suscripciones en nuestro canal de YouTube, bateando tres cientos, con toda la información del béisbol, y por supuesto, Los Pericos de Puebla, los esperamos en la transmisión a través de Facebook Radio, a través de la fanpage de Los Pericos de Puebla, para la transmisión en radio del segundo de la serie Entre Pericos y el Águila de Veracruz, por su atención. Gracias, que la pasen.